Conmigo, lo decís por mí, Félix, pero decís por mí por la doctora. No, no, pensaba que estaban los dos en el cuarto. Bueno, está ella ya aquí. No tengo palabras. Gracias Félix, qué pasa, ¿no? No me quedas sin palabras. Bueno, lo que pasa es que está aquí, ¿no? No vino el miércoles pasado, tuvo algunos inconvenientes, pero como todos los miércoles está nuevamente con nosotros en Vivo Tucumán, la doctora Adriana Rojas. Hola Doc, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Marcelo? Gracias, todo bien. Ah, qué feo día, ¿no? Ay, horrible, me costó salir de la cama, pero bueno. Finalmente salí. ¿Sendiste frío? Mucho frío. ¿Para algo liviano? ¿Para algo liviano está? Sí, un impermeable seguro, seguro. Bueno, ¿qué va a ser? Parece que va a seguir así toda la semana, ¿eh? Lo que resta de esta semana. No importa, hay que ponerle calor. Sí, calor y buena cara, sí, al mal tiempo buena cara. Bueno, vamos a hablar hoy, esto es importante para los jubilados, esto hablando de la buena cara y todo esto. Es una consulta que recibo a diario sobre los créditos de ANSER. Los créditos de ANSER, perfecto. Más ahora que se acerca a fin de año, dijeron que no van a dar el bono porque están dando el aumento de diciembre, que es de un 7,20%. Entonces ahora la gente me dice, ¿cómo saco crédito, doctora? ¿Quiénes pueden sacar crédito? ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo se lo realiza? Yo lo escuché recién que estaba el doctor Daniel Ponce, el titular de ANSER. El titular de ANSER, de la UDAI de ANSER, Tucumán. Y decía que se lo podía hacer también por internet. El problema de la gente, que digamos, es todo muy lindo el sistema, pero a veces no funciona, que es la realidad y hay que decirlo. Además después no tienen la constancia o cuando a los 5 días supuestamente se acredita el crédito en el banco, van y no lo tienen acreditado, entonces tienen que volver. Entonces la gente por ahí hace muchas filas en el ANSER. Es argentina. Va. Doctora, es argentina. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Y es porque el sistema no funciona correctamente. Entonces la gente por ahí dice, en vez de perder tiempo dos veces, directamente voy a la UDAI, saco el turno, saco el número y realizo el tránsito. Lo hace personalmente, sí. Exactamente. Lamentablemente hay cosas que están para mejorar, pero acá no se da. Bueno, esperemos que esto mejore. Hoy, por ejemplo, hay gente ahí haciendo cola en el ANSER y ahí me das lugar para hacer una aclaración, que solamente van a atender a aquellos que siguen con turnos. Exactamente. Que ahí hablamos de nuevo de lo que mencionabas vos hace un momento, la complicación de obtener turnos por internet también, ¿no? Es todo muy complicado. Tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, a ver, ¿quiénes pueden acceder o obtener estos créditos? Exactamente, todos los créditos de ANSER. Todos los jubilados y pensionados, es decir, todo aquel que tenga un beneficio de ANSER. ¿Cuáles son las cláusulas de los jubilados y pensionados? Es tener hasta 88 años y residir en la Argentina. Depende de la jubilación o la pensión que cobre, el monto máximo se le da de 88 mil pesos. En 24 y 36 cuotas son los créditos de ANSER. Está muy bien. Sí, la Asignación Universal por Hijo se le da por cada hijo, se le da 6 mil 500 pesos. Tiene que ser mayor de 18 años, porque muchas veces la Asignación Universal por Hijo la tienen menores. Si no es mayor de 18 años, no la puede acceder. Tiene que además tener las libretas presentadas. Tiene que tener las libretas presentadas y llevar la fotocopia del documento, bueno, ya va la próxima placa, el día del turno. El tema de las libretas, esto es todos los años, ¿no? Todos los años tienen que hacer, presentar las libretas, exactamente, por la escolaridad y por el tema del hijo. Y la prestación universal del adulto mayor, también, digamos, en la cláusula de residir en el país, tener hasta 88 años y acá se le da hasta 35 mil pesos. Y en 24, 35 cuotas, porque bueno, ya son... Un monte inferior. Sí, ya son más grandes, entonces no se le da tanto. Y aparte porque la PUAM se cobra el 70% de la jubilación mínima. Entonces también por eso se da un poco menos. Y después las pensiones no contributivas también pueden tener créditos de ANSES. Que esa también es una gran pregunta que tengo, doctora, yo no tengo una jubilación, una asignación, una PUAM, tengo una pensión no contributiva, también pueden tener... También pueden acceder. Que es muy parecido a la PUAM lo que se le da. Ah, un monto mínimo de 30 mil. De 35 mil es el máximo. Sí, y se da entre 24 y 36 cuotas. Y después, ¿cómo son? O sea, ¿cómo se debe hacer? Se debe sacar un turno por internet, ¿sí? Para pedir los créditos, se debe concurrir con el DNI y solo pueden sacar el titular. No lo puede sacar ningún apoderado, tiene que ir sí o sí el titular. Excepto las personas que sean... Que esté convalesciente, que tenga un problema de salud. Esas personas sí lo puede ir al titular, pero tiene que ir debidamente acreditado con un poder por escribano público. Perfecto. O un poder certificado por el ANSES. Bien. Porque si no, no le dan. Es muy difícil sacar. Bueno, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Sí, las cuotas son entre 24 y 35 cuotas. Depende del monto de la prestación. ¿35 o 36? ¿35 está bien ahí? 36 son. 36. 36, sí. Y de la prestación será el préstamo. Y lo máximo, bueno, esto que decíamos de la PUAM o de las prestaciones no contributivas es de 35 mil pesos. Y para el resto de 80 mil hasta 88 mil pesos. Hasta 80 mil, hasta 88 años. Sí, exactamente. Bueno, quedó clarito. Quedó clarito. La asignación universal por hijo era de 6 mil 500 pesos. De 6 mil 500 pesos. Bueno, algo que interesa, una consulta que recibíamos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. A la gente esto le interesa mucho porque son bajas las tasas del préstamo, entonces por eso. Hay que aprovechar. Tienen que tener, sí, el CBU de la cuenta también. Ah, eso es importante. Sí, es muy importante también. Doctora, bueno, para aquellos que les haya quedado alguna duda, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde te pueden consultar? Se pueden llamar al teléfono 156 98 40 79 y a la red del canal, cualquier pregunta que tengan o cualquier consulta. Consultas, ¿no? Quedó claro. Perdón. Solo para consultas. Es la costumbre, ¿qué voy a hacer? Solo para consultas. Bueno. Es la costumbre. Saludos, siempre hay saludos. Sí, para mi tía Norita que me está mirando. Un beso grande. Un saludo para Norita. Doctora, muchas gracias y nos reencontramos el miércoles. El miércoles que viene estaré acá presente. Gracias, doctora.